¡Ole, ole, ole! Espejo un bosque de almendros, puta obra de mujer Ingeniería de cuadrícula que desdibuja en el atardecer Tiene su sol, colores veraneros, su río parece lembrar de plata y de silencio Debajo del relámpago, vikinga tan sanguero, sus noches jornadas de luna y luceros Debajo del relámpago, vikinga tan sanguero, sus noches jornadas de luna y luceros Cúcuta, Mediterránea, vigía de la frontera Amar, nico de brisas, con ritmo de canción Es tu tierra querida, donde el amor transita por las calles Pulpente como su cielo, ardiente como su sol Es Cúcuta, querida Cúcuta, 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 ¿quién es Cúcuta? Cúcuta, 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 ¿quién es Cúcuta? Ciudad hermosa de la frontera, entre Colombia y Venezuela Cuando te vi por primera vez, veo que de ti yo me enamoré Cúcuta, 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 ¿quién es Cúcuta? Todo el cariño que me brindaste, nunca en la vida podré pagarte Mujeres como las rosas, cuando las mías son más hermosas ¡No soy así! ¿Quién es Cúcuta, 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 ¿quién es Cúcuta? Cuando yo vuelva a traer en flores, como una prueba de mis amores Vivirás siempre mis recuerdos y te aseguro que aquí yo vuelvo ¡Cúcuta, Cúcuta, 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 ¿quién es Cúcuta? Cúcuta, 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 ¿quién es Cúcuta? Cúcuta, 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 C